Cuando mi novio me sorprende con un ramo de flores, me da un ataque de alegría, que me muero de amor. De la alergia a la alegría, hay un solo paso. Las cápsulas blandas de Alernix 24 Rápida Acción contienen cetiricina, el activo de última generación que actúa rápidamente bloqueando la reacción alérgica. Probalernix.